El Valencia tiene vía libre para desarrollar el plan del nuevo Mestalla 12 y 24. El Tribunal Superior de Justicia declara firme la resolución con la que dio carpetazo a la reclamación de una de las partes de Niucobal. Carpetazo al asunto Niucobal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la sentencia del 16 de febrero que rechazó el contencioso presentado por la empresa Habitats del Golf contra la actuación de la Generalitat que excluyó a la mercantil. De la actuación territorial estratégica, ATE, Valencia dinamiza, que es la que debe desarrollar todo el proyecto urbanístico que afecta a las actuales parcelas del viejo Mestalla y la puesta en marcha del nuevo Estadio del Valencia. Niucobal fue un proyecto que nació a partes iguales entre Bankia y Edifica, la empresa constructora que iba a desencayar el proyecto del nuevo Mestalla en la avenida Corse Valencianes. El plan era que Niucobal se quedara con la parcela del viejo Mestalla, la ciudad deportiva de Paterna, ya recalificada, y la explotación de la zona comercial del nuevo Estadio. A cambio, el Valencia limpiaba su deuda y recibía un crédito de unos 180 millones para acabar las obras del nuevo campo y para la nueva ciudad deportiva en Porcinos. Un proyecto que en su día cerraron el que fuera presidente de Bankia Rodrigo Rato, el empresario José Granel y el máximo dirigente del Valencia, Manuel Llorente. El banco, con la entrada de Goir y Golzarri, rompió varias de las decisiones adoptadas por Rato, entre ellas el proyecto Niucobal después de que Edifica a través de Habitats del Golf no cumpliera varios de los hitos marcados. Además, el proyecto urbanístico para salvar la economía del Valencia entró a formar parte de un enmarañado proceso judicial con declaraciones de varios de sus protagonistas ante la Guardia Civil. A Edifica actuó contra la Generalitat, el Valencia y el Ayuntamiento por ser excluido de la ATE. La Comisión de Hacienda y Coordinación Jurídica del Ayuntamiento de Valencia ha dado cuenta de la decisión final del TSJ Valenciano, que ha declarado firma la resolución tomada en febrero después de que ninguna de las partes afectadas presentara un recurso de reposición. La parte demandada era la Generalitat, mientras que el Valencia Club de Fútbol, el Ayuntamiento y la Sociedad Expo Grupo, que debe levantar un hotel en la parcela que ocupaba el nuevo ayuntamiento, figuraban como partes codemandadas. Habitats del Golf, que era la mitad de New Cobal, presentó el contencioso después de que la Consellería de Infraestructuras indicará a través de una resolución firmada el 19 de febrero de 2015 que el único promotor de la ATE era el Valencia Club de Fútbol. Habitats del Golf reclamaba una indemnización por daños y perjuicios. El TSJ inadmitió en un primer momento el contencioso de la Sociedad del Grupo Aedifica, a la que condenó al pago de las costas. Al no haber recurso, el caso ha quedado cerrado y el Valencia tiene vía libre para desarrollar la ATE del plan que afecta a ambos estadios.